El director del Instituto Departamental de Salud, Omar Álvarez, explicó los beneficios de que Nariño sea el primer departamento en el país en implementar la plataforma MIPRES. La plataforma MIPRES que ya viene funcionando en el país pero con el régimen contributivo. Nosotros somos pioneros a nivel nacional en la utilización de esta plataforma para el régimen subsidiado. ¿Qué estamos buscando? Pues que se hagan unas formulaciones conscientes de medicamentos de insumos hacia la gente que lo necesita y así generemos un ahorro. Se espera en el 2019 ahorrar entre 10.000 y 12.000 millones de pesos que serán reinvertidos en el sector salud en el departamento. Esperamos nosotros en el año que viene generar unos ahorros entre 10.000 y 12.000 millones de pesos que los vamos a volver a redistribuir en estos mismos procesos de darles insumos y medicamentos a los usuarios pero vamos a cubrir más gente que lo necesite. Esta plataforma le permite monitorear al gobierno nacional y al ministerio de salud las recetas que se entregan a los pacientes. Entonces con esto vamos a tener un muy buen control, vamos a generar unas estadísticas y unos datos que nos van a servir para tomar unas políticas y unos controles sobre el manejo de los medicamentos, las formulaciones. Por ejemplo, pacientes que se les formulan 2.000 pañales para un mes, 1.000 pañales para un mes y no estamos exagerando, pues eso ya tiene que tener una justificación que tiene que ir en esta plataforma. De esta manera Nariño continúa siendo un ejemplo a nivel nacional de la implementación de nuevas tecnologías para optimizar los recursos de la salud.